Hola a todos, yo soy el doctor Michel Fernando Martínez Reséndez, jefe de la unidad de vigilancia epidemiológica y líder del equipo COVID-19 en TechSalud. Vamos a abordar qué hay sobre diagnóstico y tratamiento para COVID-19. Entonces, iniciando, tenemos que tener claro qué es la definición de casos sospechosos. Es todo aquel paciente que tenga fiebre o tos, más tres de los siguientes signos o síntomas, que sería malestar, cefalea, amialgias, odinofagia, coriza, disnea, anorexia, síntomas gastrointestinales o confusión. Y uno de los siguientes dentro de los 14 días desde el inicio de los síntomas, que es residir o trabajar en un área con alto riesgo de transmisión, lo cual vale para nuestra zona geográfica, residir o viajar a un área con transmisión comunitaria, trabajar como profesional de la salud, lo cual ya nos abarca a todos los aquí presentes. Y a un caso probable es esto y que además tenga datos de sospecha por imagen, que serían sugestivos de enfermedad por COVID-19. También ya se incorpora el dato de anosmia, geusia, algo muy característico en pacientes con COVID-19. Ahora sí, adentrándonos sobre métodos diagnósticos, sigue siendo hoy en día el gol estándar la detección por PCR. Es la prueba que de momento tiene mejor rango de sensibilidad para el diagnóstico de infección actual. La fuente del espécimen es en tracto respiratorio superior a través de un hisopado nasofaringeo o inferior a través de lavado bronquial violar principalmente. Las pruebas serológicas que mucho ruido hacen, que muchos centros de salud, sobre todo periféricos, tratan de incorporar para diagnosticar infección activa, lo cual no es correcto. Debemos de utilizar PCR de momento para diagnóstico de enfermedad activa. Las pruebas serológicas servirán para estudios de cero prevalencia en nuestra comunidad. La fuente del espécimen es a través de suero o plasma principalmente. Por lo tanto, si tenemos una alta sospecha de que el paciente tiene COVID-19, ya sea que vaya a manejarse ambulatoria o de manera hospitalizada, podemos hacer la prueba y en caso de estar negativa, está totalmente justificado repetirla porque la sensibilidad por PCR es de manera general de un 85%. Pero si la sospecha es baja de COVID-19, si está negativa, ahí podemos detener el algoritmo diagnóstico. En este estudio podemos ver que el sitio donde podemos obtener un mejor rendimiento diagnóstico es a través de lavado bronquial violar, 93%. Vemos como en esta serie, por ejemplo, el hisopado nasal era muy pobre, de alrededor de un 63% de sensibilidad, contra otras series, principalmente americanas, que le ponen un 85%, como mencionamos previamente. Resumiendo, la única manera de diagnosticar COVID-19 en pacientes en la fase asintomática es a través de una prueba de PCR, pero el rendimiento diagnóstico no será bueno. Se habla que puede ser de alrededor de un 40-50%. Cuando los pacientes se encuentran dentro de los primeros siete días, la PCR tiene un adecuado rendimiento diagnóstico. Las pruebas de detección de antígeno buscarán hacer la detección entre el día 5 y el día 10 del cuadro. Y ya las pruebas serológicas a través de IgM y UGG corresponderán a partir del día 7, a partir del día 14, respectivamente. Es importante definir la severidad en el paciente, saber si el paciente está en la fase asintomática o presintomática. Si está leve, el manejo es ambulatorio. Si tiene enfermedad moderada, puede ser ambulatorio siempre y cuando la saturación esté por arriba del 94%. Ya enfermedades severas, o sea, moderadas, severas, críticas, debemos de considerar hospitalizar al paciente. El oxígeno. Es importante iniciar soporte de oxígeno. Y la gran discrepancia, la gran controversia era si el paciente requiere más de cinco litros por punta nasales convencionales, ¿qué hacer? Y lo que hemos visto es que la instalación de oxígeno, soporte de oxígeno con alto flujo, punta nasale de alto flujo, es muchísimo mejor que la ventilación no invasiva o máscara con reservorio. Por lo tanto, si tu paciente va a requerir mayor cantidad de oxígeno, alto flujo, es lo que tenemos que administrar a nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque tiene impacto para evitar intubaciones y para sobrevida principalmente. Ahora sí, hablando de los fármacos específicos para COVID-19, Remdesivir, este antiviral del cual tanto se ha hablado, que se estudió en primera instancia para pacientes con ébola. Tenemos que es un análogo nucleócido de ATP que inhibe la polimerasa RNA de SARS-CoV-2 al competir con el ATP para la inclusión de RNA naciente. La terminación retardada de la cadena durante la replicación de la RNA viral es donde ejerce su acción. Tiene indicación ya por FDA para adultos y pacientes pediátricos en el tratamiento de enfermedad de COVID-19 en aquellos hospitalizados. Hemos visto aquí en México, aquí en Monterrey, médicos que prescriben Remdesivir genérico de manera ambulatoria, lo cual es un error, es un desacierto. Aquí vemos las dosis. Hay una dosis de carga de 200 miligramos y la de mantenimiento de 100 miligramos diarios. La dexametasona. La dexametasona es un corticosteroide, es el más estudiado con efectos antiinflamatorios que se conoce su utilidad para diversas patologías que se puede administrar IV o de manera oral. Tiene categorías en el embarazo, aunque se utiliza para lograr maduración pulmonar en los fetos. Y el estudio que la ampara se llama Recovery, un estudio llevado en todo Reino Unido, donde su sistema de salud está muy bien instalado y en el cual reclutaron pacientes de 18 años, pero al final acabaron reclutando menores de edad. Se comparó dexametasona un contratratamiento estándar que podría ser no dar nada, podría ser usar lopinavir, ritonavir, dexametasona, hidrocloroquina o acitromicina. Más de 11 mil pacientes este estudio abarcó y es de esos pocos estudios que detuvieron el reclutamiento en el brazo de dexametasona porque se demostró su utilidad en beneficio del paciente. Como podemos ver de todos los participantes, de manera general, la dexametasona iba mejor. Pero ojo, no usar esteroides como dexametasona si el paciente no está recibiendo oxígeno. Tenemos también que ya el paciente con oxígeno va mucho mejor e incluso en pacientes ya intubados, el brazo de esteroides fue mejor. Este estudio, otra vez, si lo vemos en esta gráfica, podemos ver que se favorece la implementación de esteroides siempre y cuando el paciente reciba oxígeno. Si no lo recibe, va peor. Y bueno, pues el impacto, lo que más nos importa todo es la mortalidad y si lo vimos en este estudio. Otros estudios, no solamente este recovery, dexacovid-19, códex, por ejemplo, el CAPE, el COVID esteroide, el REMAP, pues hablan a favor del esteroide siempre y cuando no estén sin oxígeno los pacientes. Y pasando a algo que ha generado mucha controversia, que desgraciadamente se habla como la panacea para COVID-19 y que no lo ha demostrado de manera contundente, el plasma convaleciente. Otra forma de administrar anticuerpos es anticuerpos monoclonales producidos en laboratorios, inmunoglobulinas o sueros hiperinmunes, que son derivados de plasma, tanto derivados de humanos o en caballos, por ejemplo. Pero lo más utilizado es el plasma convaleciente, esto es donadores que se recuperaron de COVID-19, donan su plasma, se hace una titulación de los anticuerpos y se administra generalmente en dos dosis a los pacientes que tienen infección aguda y, ojo, si se va a utilizar debe ser de manera temprana. Pero hay estudios como este llevado en Holanda, el CONCOVID, que buscaron ver cómo impactaba la administración de plasma convaleciente en la mortalidad y ver resultados secundarios como estancia, mejoría en la severidad del cuadro. Podemos ver claramente que no hubo un impacto en la mortalidad ni en la clínica de los pacientes. Por lo tanto, ellos decidieron terminar antes el ensayo en contra del plasma. Los americanos, por ejemplo, vieron que si hay una menor tasa de mortalidad al séptimo día, si eran transfundidos en los primeros tres días, contra aquellos que se transfundían en el día cuatro en delante. Por lo tanto, cuando lo utilizan el plasma en Estados Unidos, lo hacen de manera temprana. Y eso le pido por favor a los médicos, colegas, no demos plasma por dar, no lo demos como un tranquilizante para los pacientes, para los familiares o para nosotros inclusivamente. Si el paciente ya tiene 10 días, 14 días, si el paciente ya tiene anticuerpos circulando en su sangre, de nada va a servir la resplasma y lo único que sí podríamos ocasionar es un evento adverso. Por lo tanto, hoy en día, FEA dice, el plasma convaleciente no debe ser la terapia estándar en el manejo de pacientes COVID y no se debe dar fuera del entorno del análisis protocolizado de pacientes con COVID-19. Los institutos de salud norteamericanos dicen, bueno, pues hay información insuficiente para recomendarlo o ir en contra de su uso. Terapias biológicas, buscar antireceptores de interleucina 6, una interleucina que hemos visto que se expresa de manera considerable en pacientes con COVID-19, aunque no tanto como otras entidades que causan inflamación a nivel pulmonar, incluyendo influenza, por ejemplo. Y vemos que hay varios estudios. Esta cohorte, TSEO, en el que se llevó a cabo en Italia, buscaron administrar tocilizumab a los pacientes. Esto lo hacían de manera subcutánea y vemos que la probabilidad de ventilación o muerte era mucho menor en los pacientes que tenían tocilizumab contra aquellos que no lo recibían. Pero otra vez, fue un estudio no aleatorizado, no doble ciego. Otros estudios, por ejemplo, los españoles, este retrospectivo, de nueva cuenta, observacional, no aleatorizado, no doble ciego, en el cual ellos hablan que sí hay que usar tocilizumab, o lo sugieren, siempre y cuando el paciente demuestre una alta inflamación, como lo podemos ver, en niveles de proteína C reactiva por encima de 150 miligramos sobre el litro. Y algunos otros estudios en los cuales hablan que tocilizumab va mejor. Pudiese ir mejor si lo utilizas de manera temprana, pero si lo utilizas de manera tardía, no, no hay una mejoría como este, donde no hubo un impacto. Fueron pacientes que se utilizó de manera tardía. El Combacta, que fue un estudio financiado por la compañía que produce tocilizumab, no encontraron beneficio alguno en sus dos brazos de tosi contra no tosi, y vieron que, aunque era seguro, en cuanto a infecciones o sobre infecciones bacterianas, no le confería protección para morir al paciente bajo tocilizumab. Pero en otro estudio, por la misma compañía, que se llama Empacta, ellos sí le confieren algo de utilidad a los pacientes que estén con tocilizumab. Y ese es un estudio que se asemeja más a nuestra población. ¿Por qué? Porque se llevó a cabo en países como el nuestro, en México, y participó en pacientes latinos, por ejemplo, con las características sociodemográficas de nuestros pacientes. Y aquí sí hubo una mejoría o un impacto en cuanto a quienes progresaron la ventilación mecánica invasiva o muerte al día 28. Es por esto que todavía seguimos utilizando tocilizumab. Ojo, en pacientes muy selectos, pacientes que tengan proteína serractiva alta, interleucina 6 alta, ferritina alta. Otros fármacos, inhibidores de la llanocinasa, varicitinib. Tenemos que van y modulan la respuesta inflamatoria a diversos niveles, interferón, a nivel también interleucina 6 de manera indirecta. Y se ha visto en laboratorio que también evita la internalización del virus en tejido o epitelio bronquial. Pequeños estudios hablan a favor de varicitinib para prevenir muertes, tiene un impacto en la muerte, no tanto en la progresión a CIRA en los pacientes. Y sí vemos que hay una clara disminución de los niveles de interleucina 6, como podemos ver en las gráficas a la derecha. Ahora se ha buscado combinaciones, varicitinib. Nosotros durante un tiempo estuvimos utilizando varicitinib para ribavirina, ya que la ribavirina comparte el mismo sitio de acción o mecanismo de acción que remdesivir. No encontramos un gran beneficio. La literatura también no habla a favor de ribavirina, y es por eso que ya estamos dejando de utilizarla. Pero estamos al pendiente de utilizar varicitinib y remdesivir juntos, porque pareciera tener alguna acción a favor, pero ojo, solamente hubo una reducción de un día en el tiempo para la recuperación. Están pendientes que salgan los resultados completos de este estudio, donde podamos definir bien cómo le fue en progresión a ventilación mecánica o mortalidad. Otras moléculas, el uso de antivirales contra hepatitis C, sofoduvir, más laclastavir, más lopinavir, contra lopinavir solo. Esto ha sido un ensayo clínico de etiqueta abierta, aleatorizado, controlado en cuatro hospitales en Irán, en los cuales vemos que son pacientes ya graves, que van hacia el deterioro clínico, y el desenlace fue la recuperación clínica dentro de los 14 días posterior al inicio del tratamiento. Esto lo consideraron que estuvieran a febril, frecuencia de 24, saturaciones por encima del 94%. Los grupos fueron homogéneos, tanto el brazo experimental como el control, y pues ellos sí establecen que hubo una recuperación precoz, por así decirlo, con el uso de estos antivirales. Creo que todavía falta recorrer camino en el uso de este tipo de antivirales, pero es uno de los que está comenzando a llamar la atención. Todavía nosotros no estamos implementándolo, tal vez lo vayamos a hacer en fechas recientes. Y otro metaanálisis con tres estudios, como podemos ver, son Ns muy pequeñas, por debajo de 70 pacientes, que hablan a favor del uso de estos antivirales en el tiempo de recuperación clínica dentro de los 14 días. De igual forma lo podemos ver. Si juntamos los tres estudios, pues podemos ver que hablan a favor del uso de estos antivirales para la sobrevida en pacientes con COVID-19. Y bueno, pues esto es lo que tenemos de momento. Resumiendo, en el abordaje diagnóstico, tenemos que tener bien clara la clínica para poder aislar en lo que esperamos el resultado. El gol estándar de momento es la detección del virus por PCR. Estamos pendientes en México de la aprobación de pruebas de antígeno que van a abaratar los costos y reducir los tiempos de espera de resultados. En cuanto a terapéutica, es identificar al paciente que tiene que estar hospitalizado, eso es lo número uno. Dar soporte de oxígeno de manera temprana. Si requiere más de cinco litros, pasarlo rápidamente a puntas de alto flujo. Tromoprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular también ha demostrado su utilidad. Acciones directas contra el virus remdesivir. Los estudios hablan de un efecto muy marginal. Probablemente tenga un mayor peso de manera combinada con moléculas como varicitinib. Hablando de terapias biológicas como plasma, sigue siendo controversial. Hay estudios a favor, hay estudios en contra. El uso de algunos otros fármacos o antivirales como sofosbuvir o doclastavir, hace falta estudiarlos más. Y lo que nos queda claro de momento es que moléculas como hidroxicloroquina, lopinavir, ya no tienen acción de manera individual. Tal vez de forma combinada pudiesen tener algún impacto. Y pues aquí termino. Agradezco mucho su atención. Y estamos en la apertura de seguir viéndonos y seguir charlando sobre novedades en la actualización del manejo de pacientes con COVID-19. Muchas gracias. Muchas gracias.